Nos llama el presidente del Comité del Sistema Estatal Anticorrupción en Tabasco, son las ocho de la mañana, doce minutos, Fernando Vázquez, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Emanuel, un gusto saludarte, buenos días al auditorio, gracias por esta oportunidad, Emanuel. Oye, pues, escuchábamos a Isaac Pacheco, que es especialista anticorrupción de este organismo, ETOS Laboratorio de Políticas Públicas, este trabajo de investigación que hizo justamente sobre el Sistema Estatal Anticorrupción Tabasco, nos daba los argumentos que están ya en la mesa, ¿Qué tiene que decir el presidente de este organismo? Sí, Emanuel, escuché con atención y con mucho gusto además a Isaac Pacheco por esta investigación de ETOS, el Laboratorio de Políticas Públicas, le doy la bienvenida a esta investigación, la celebro además, y ojalá fuese constante, no solo de una ocasión, sino que tuviera periodos consecutivos de tiempo, esta revisión de los sistemas estatales anticorrupción, porque una política, una acción institucional, una acción pública sin evaluación, está destinada al fracaso, hay que evaluar, hay que revisar para fortalecer lo que se está haciendo bien y componer lo que se está haciendo mal, por supuesto, por eso yo celebro mucho esta investigación, y solo quise intervenir, Emanuel, para informarle a los ciudadanos de Tabasco, que el sistema estatal anticorrupción de Tabasco está funcionando plenamente, si como bien decía Isaac, hay entidades que han tenido otro tipo de dificultades presupuestales, desintegración incluso, ¿no? En el caso nuestro no es así, está plenamente integrado el Comité de Participación Ciudadana, somos cinco integrantes, está funcionando, y ya nombrada la nueva Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, hemos tenido sesiones del Comité Coordinador, y se está haciendo un trabajo intenso en este sentido. Fernando, simplemente vale la pena, perdón que interrumpa por lo que comentas, que él remarca el tema de los perfiles, que no son los idóneos. A eso iba, Emanuel, él remarca dos cosas, fundamentalmente hasta donde pude entender, uno sobre los perfiles que él llama inadecuados, y también sobre la captura o subordinación política de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Sobre los perfiles inadecuados, lo refiere específicamente a que algunos de los que hemos sido recientemente destinados, venimos de trabajar en la administración pública, de ser exfuncionarios, para ponerlo muy claro, ¿no? Tú le hiciste la pregunta, y me parece que él fue claro también de que la ley no lo prohíbe, no lo prohíbe para el Sistema Nacional Anticorrupción, y no lo prohíbe para el Sistema Estatal Anticorrupción, no hay esa limitación legal. Lo único que marca la ley, Emanuel, es que no se puede ser titular de una dependencia, de una secretaría o procurador, a menos, menos, dice la ley, que se haya retirado del cargo con un año de anticipación. No lo prohíbe, pero no se ve bien, Fernando, es lo que también comenta. No lo prohíbe, pero incluso abre la posibilidad de que alguien que haya sido funcionario titular de una dependencia, también podría integrarse, es decir, a menos que se haya retirado un año antes. Pero yo lo veo desde el otro punto de vista, Emanuel, me parece que estigmatizar a quien trabaja en el servicio público no es correcto, y lo digo con toda franqueza. Habría que aprovechar y ver también la experiencia que da trabajar en el servicio público. Es distinto verlo desde afuera, que ver las cosas desde adentro de la administración pública, donde los procesos, la aplicación de la ley, el día a día, tiene una dinámica distinta que esa experiencia te permite también entender cómo se trabaja en la administración pública para ahora sí proponer. Dicho sea de paso, Isaac decía que esta condición de los perfiles inadecuados provocan algún tipo de falta de representación con la sociedad civil. Yo diría que no. La verdad es que también habría que revisar los perfiles de cada quien con un poco mayor de profundidad. En el caso personal, hablo por mí, no solo he estado en el servicio público, sino he ejercido el periodismo, y mi trabajo es completamente público, pero también no es el de los otros compañeros. Y hasta donde yo he salido, a menos que esté equivocado, no ha habido un señalamiento sobre alguna falta que hayamos cometido. Me parece que estamos acreditados, perdón por la referencia personalista, pero yo lo digo con toda contundencia, si cubrimos el perfil, no solo legal, sino también, digamos, público. Y sobre la captura o la subordinación política, Emanuel, pues también, la verdad es que es una apreciación, lo digo con todo respeto para Isaac, no veo esta subordinación política o esta captura política. Nosotros tenemos un trabajo muy intenso de acercamiento con los distintos sectores, y él decía que esta subordinación o esta falta de perfil implica que no representamos a la sociedad civil o que estamos desvinculados con la sociedad civil. La verdad es que no sé en otras entidades, pero aquí en Tabasco sí estamos muy vinculados, hemos tenido ya reuniones con empresarios, hoy mismo tenemos otra reunión con otro grupo de empresarios, y como muestra diría yo que acabamos de lanzar en Tabasco la plataforma Abogacía Ética, y lo hicimos con la presencia de muchos colegios de abogados, de asociaciones de abogados del Estado, pero también hubo otras organizaciones a las que invitamos y fueron, como la Mesa de Seguridad y Justicia de Villahermosa y el Observatorio Ciudadano de Tabasco, a los cuales, por cierto, pronto habremos de convocar nuevamente para ir ya, digamos, aterrizando algunas propuestas concretas. Yo lo digo con toda franqueza, estamos buscando a la sociedad civil, a la academia, y no solo a la sociedad civil y a la academia, sino también a las autoridades, porque de pronto como que lo quieren limitar, y tenemos que escuchar también lo que dicen las autoridades y qué están viviendo adentro de las administraciones para entender el fenómeno completo, Emanuel. En un primer momento, esta sería mi impresión, e informar también a la población, Emanuel, que si acaso yo sí diría que había falta de difusión, que teníamos, en un afán de autocrítica, tenemos que acercarnos mucho más a los ciudadanos para que entiendan el sistema, para que lo hagan suyo, para que lo aprovechen, y en ese trabajo estamos, pronto habremos de intensificar esta labor de difusión, y pues no estamos estáticos, Emanuel. Mira, en el último mes yo te diría que hemos tenido más de 20 acciones entre reuniones, visitas, entrevistas, hemos ido a cuatro ayuntamientos, reactivamos unas mesas de trabajo con el Congreso porque hay unas propuestas, unas recomendaciones de reformas a distintas leyes, nos reunimos con grupos empresariales, con el Instituto de Contadores, con la Canacintra, fuimos a la Universidad Popular de la Chontalpa, hemos ido ya a distintos medios de comunicación, nos reunimos con representantes de la Embajada Británica, fui invitado por la Canacintra a una reunión con la agregada del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lanzamos la la plataforma Abogacía Ética, y el próximo lunes, lo lo adelanto de una vez, habremos de convocar a conferencia de prensa, Emanuel, para dar a conocer la metodología con la cual se va a llevar a cabo la elaboración de la política estatal anticorrupción, que es un eje fundamental para que este sistema esté funcionando plenamente. De modo que la verdad es que hay un trabajo intenso, a lo mejor cuando se hizo el estudio no había este tipo de información, es decir, de lo que hemos hecho recientemente, pero por eso quise pedirte la oportunidad, Emanuel, de informarle a la población sobre lo que estamos haciendo en el sistema estatal anticorrupción. Sería interesante también que conocieras a detalle el informe que tenemos publicado en la página de XBT. Te agradezco mucho, Fernando. Sí, y solo, Emanuel, para agregar un asunto de la confianza, porque es muy importante. Nosotros estamos pidiéndole a la población que no nos deje solos, porque este asunto es de todos, de autoridades y de ciudadanos también, de todos los sectores. Afortunadamente hemos tenido buena recepción, tanto en los ayuntamientos, en las dependencias, como en los sectores de la sociedad a los que hemos visitado, y nada más para poner un dato, que unas semanas para acá recibimos tres denuncias, tres quejas, que hemos canalizado a las instancias que corresponden para su investigación, que son resultado, incluso dos de ellas se vieron en el marco de una reunión que tuvimos como sistema estatal anticorrupción, y otra derivada de una reunión también. De modo que lo que queremos es eso, que la gente conozca al sistema y que lo aproveche, hermanos. Muy agradecido por el espacio. Buenos días, te saludo. Buenos días. 821 es Fernando Vázquez, es el presidente del sistema estatal anticorrupción. El derecho con la tienda.